Hablando de riesgos, si no venís conmigo, renuncio al programa. Mirá el riesgo. Hablando en serio, sos muy, muy, muy magnético, tenés una voz preciosa. A mí lo que me hizo dar vuelta no fue tu talento vocal. Cuando vos empezaste a cantar, yo dije, sí, obvio, canta bien. Es un tipo más de tantos talentosos que pasan por acá que canta bien. Y de pronto entré en una movida, entré como en un viaje. Un trance. Entré en un trance y empecé a prestar mucha atención a cada decisión que tomabas y con la emoción que se sentía cada decisión que tomabas. Y rescato lo que dijo Richard, que es que fuiste por un camino que sorprendió. En ningún momento la canción cayó en un lugar obvio. Es muy difícil lo que hiciste, pero sobre todo porque ese calor que a uno le sube y que se transforma en lágrimas no pasa todo el tiempo y vos lo lograste. Te necesito en este programa, mi equipo. Te quiero, te quiero aportar todo lo que tenga, lo que pueda, con todo mi equipo para que brilles dentro de este programa. Por supuesto, tenés las mejores opciones, que son mis compañeros, pero no quiero que descartes, que te pienses el Team Lali, porque siento que acá podés nada brillar. Vas a hacerlo en cualquier equipo, sin duda, pero te invito a que seas junto a mí. Por favor, por favor.